Campeonoreal.net Actualizando Es lo primer día Campeonoreal.net Que lo que Aquí estamos con la gente de los Fiscales Dale ahí Piquines Con X, Lenín de este lado Lenín Canela, la voz exclusiva Mendex, el ideólogo Díganle a la gente ¿Cuáles son los géneros musicales que ustedes trabajan aquí? ¿Tú conoces algún género musical? Dime un género musical, mencionámoslo tú Un género musical Lo dominamos todo Existe género musical que no dominemos Hasta samba Lambada Oye, lo único que nos falta para hacer a nosotros es un tango La cucaracha La cucaracha, brinca la tablita El tango corre por cuenta Me gustó, viene un tango reggaetón para la gente próximamente Un tangotón Un tangotón Habla a la gente ¿Qué tú haces aquí? ¿A qué tú te dedicas aquí? Yo aquí soy uno de los que más como No, no, mentira Nosotros Aquí yo soy uno de los que más Eso es lo que más papel de mañana No, yo soy uno de los productores Yo me dedico a hacer las pistas Que la gente ha escuchado ya de nosotros Y a montar la idea Y a montar la idea Exacto A montar la idea Eso es producción Eso abarca la producción Lo que es la idea A veces te hace el corito por abajo Un productor no hace la pista Y ya Un productor monta la idea y todo ¿Tú entiendes? Así que trabaja un productor No como algunos dicen Que creen que hace una pista y ya Lenín, ¿qué tú haces aquí? De todo un poco Ya lo que te dije Yo soy más versátil ¿Ahí? De todo un poco Mundito espinal De todo un poco Para que sepa Como el programa Lo que tú necesitas Se hace aquí Piquinés Dime a ver Este hombre dio más verga Para que uno le hiciera la entrevista Que más vamos a ver Que tú sabes que uno Está a nivel de artista Y uno está Medio tú sabes Medio de cri De cri no Trabajándole a la gente Estaba desde las ocho de la mañana Uno le mete como es Ya te dimos Dime aquí fue Tú sabes No, no, no No le dedude eso Dale ahí Mendex con X Haciendo pita dos manos El hombre que controla X para ti Mendex ¿Qué tú has hecho Mendex? ¿Qué tú trabajas aquí? Tita Eso es lo tuyo Muchachos Let's go to Mars Ya claro La gente de Big Family Music Ah, tú sabes que lo que Como que estamos Un saludo Okuma, okuma Que es hermano de nosotros Okuma El emperador Oigan, háblele ¿A quiénes ustedes Le han trabajado aquí? Búscate una más Que empiece a apuntar Venimos con gente de Santiago Santiago, Big Chico Big Family La Mate La Material ¿Qué pasa? Larín Blanc Larín Blanc KB Elbidecora Elbidecora Mestizo Mestizo Mr. Raimi Joe Kennedy Hay mucha gente Que la gente conoce Que está en la calle Pero que se nos está escapando Y mucha gente Que viene nueva A trabajar con nosotros Que ya todo el mundo conoce Ya La gente de otro bloque De la capital De la capital Chelo Chambers Salapara Toxicro Tizai Isales B Enrique el Santo En Europa Chanice el Patroni Pila de gente Ya De para afuera De las entes internacionales Big Mero Yo soy Córdoba No me acuerdo No Por eso No Por ahí El viejo ven allá En España Ya Y de donde más De Italia España Italia Oye ahora me montamos Frío en Europa A Peluca Saludos a Peluca Hermano Peluca Este estudio Que el más duro Trabaja aquí en Santiago No No se puede decir eso Porque miren En realidad Hay estudios que sí Que están trabajando Un tro Yo te voy a decir Yo te lo voy a resumir Los hechos Hablan por sí solos También La gente lo dice Ya Que la calidad musical Se impone Ante cualquier cosa No se improvisa Hay que no hacer cosas La gente dice eso Pero Todo el que me conoce Sabe que yo soy una persona Heavy Yo no soy aceitosa Yo me llevo bien Con todo el mundo Y no tengo problema Así es aquí en Santiago Todo el mundo Está haciendo su trabajo Es que lo que No estamos en tema Con nadie Aquí hay mucha gente Que sí no tiene tema Pero No estoy buenísimo Ya Hay muchachos nuevos Que no me llegan Los nombres ahora mismo A la mente Que están haciendo Un buen trabajo Muchos muchachos buenos Nuevos Que están empezando Yo también soy nuevo Estoy empezando Nosotros hemos trabajado Con todos los proyectores De aquí de Santiago Como quien dice Los más conocidos Ya Y nos hemos tratado Muy bien Son gente sincera Nosotros también Dale payola Ya payola Ve ahí está Nosti Hemos trabajado Con Nosti Con Lincoln Con un par de gente Con un par de gente más ¿Quién más es? Estos muchachos No me acuerdo los nombres Están aquí en estos días Eso mismo Eso mismo Ya la gente lo conoce Por no te digan los nombres Si tú no te lo sabes Bebé Ahora mismo ¿Qué están trabajando aquí? ¿Quiénes? Estamos trabajando El proyecto de la material CD de ella Estamos trabajando El proyecto de Canela Que viene un CD Que ya no es Lady Gaga Es Canela Eso va a acabar aquí Y ya la gente sabe Bien Nos va a caer Todo con Canela Espresión Callejera Comisión Un mixtape de rap Preparado por nosotros mismos Aquí también Y más allá del futuro La producción Como es de los fiscales Ya eso es Oye Fiscales Music Underground Espacial Y comercial Este amor Galactico Wow Denle luz Denle luz Al equipo Que ustedes trabajan aquí Al equipo Nosotros trabajamos No es por nada Por darnos la Con los leikes 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 Con mi Brian Con HD Pro 2 8 Escusame Déjame mandar un saludo Un saludo a mi pana Un saludo a mi pana